¡Aaaaaaah! ¡Eh! ¡Aaaaaaah! ¡No se nota mi boca! ¡Aaaaaaah! ¡Eh! Muy buenas noches chicos, hoy tenemos a todos por fin, tenemos a Love Psycho a Jorge, a Azup, a Cris y a Ricardo un placer de nos aquí de nuevo Buenas Hola, muy buenas Buenas, 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 buenas noches y vamos a meternos rápidamente que ya hemos empezado un poquito más tarde y vamos a meternos un poco digo rápidamente en acción recordando que desde que Siwanoalt pereció en la jungla y encontraste a una nueva guía que hiciera esa función una muchacha que vivía en Chul, también en las afueras de Puerto Nanzaru pero que parecía que no había explorado mucha jungla que había quedado más en la zona cercana a Fuertebeloarian y que tenía intención de viajar hacia el sur de la isla por algo que no os llegó a decir pero que le iba bastante bien vuestra compañía os empezó a guiar con la intención de encontrar un paso por el río para poder para poder cruzar hacia el interior de la jungla de Chult lo que pasa es que Chult es una jungla espesa frondosa frondosa y muchas veces los planes que hacemos no acaban saliendo como queríamos por culpa en ocasiones de las inclemencias de las inclemencias del terreno y es que vadear el río Tiriqui que parecía sencillo sobre el mapa no lo fue tuvo que irse desviando y acabó perdiéndose en la inmensidad de la jungla alejándose cada vez más del río Tiriqui y de esa fuente de agua llegando en dirección totalmente opuesta a la acción de Ibai hasta Puerto Castilla un lugar unas antiguas ruinas de hecho que de puerto sólo tenían el nombre y de las cuales quedaban apenas unas chozas en pie vacías todo estaba abandonado todo estaba dejado de la mano de Dios y había un pequeño cementerio justo en el al lado de este lugar estas ruinas que había sido aparentemente saqueado las tumbas estaban abiertas y no había nada dentro de ellas vosotros debido a ese desvío que habíais tomado desde el río Tiriqui y hasta aquí habíais llegado exhaustos hambrientos sedientos mox arrastrándose por el suelo hackeando el juego para poder salvarse vergüenza yo he ganado yo he ganado solo digo eso y por fin habíais llegado a un sitio donde podíais tener un descanso más en condiciones que el que podíais tener en mitad de la jungla además aquí en este sitio habéis visto que dentro de los objetos en ruinas que habían en las ruinas perdón que habían habían algunos barriles algunos de ellos destrozados con la madera podrida pero algunos de ellos se habían conservado algo mejor también habían algunos recipientes pero todo era de madera eso sí no habíais visto cuencos de metal ni nada así por el estilo y habíais llegado si no recuerdo yo mal al anochecer al final ya de este día que por cierto voy a aprovechar para hacer un apunte que lo estabais preguntando antes yo lo iba a decir y no y se me ha pasado lo que comentáis de los 22 días en la jungla no cuenta los días que han estado en Puerto Lianzaro son días que han estado no seguidos sino contando la primera entrada y todo esto pero que han estado en jungla directamente también es cierto que había algún día que me he olvidado de contar y entonces lo he redondeado un poco pero no tiene que estar la cifra muy diferenciada de eso vale así que simplemente era eso y después de esa aclaración chicos y vamos a viajar a ese eh puerto castiliar a esa casa en ruinas donde os encontráis los 5 alrededor alrededor de un fuego ni siquiera habéis sido capaces de pescar nada otra noche más de vallas y cecina me voy a acostar como es de costumbre mire mire digo que al menos tenemos un miro la parte del techo de esas chabonas que no está que no está derrumbado un techo y un hogar más como pero la cecina sí ¿dónde está el pájaro ese? lo vuelvo a invocar que no sirve de nada me he metido la bolsa y dale al final se asfixiará podrá comer estamos era una zona pesca portuaria vale no tiene puerto pero estábamos cerca de la costa sí es el típico pueblo de pesquero al lado de al lado de la playa de hecho el suelo es arena prácticamente en su totalidad yo propongo que mañana no hagamos marcha que nos quedemos que pesquemos que cacemos que nos aprovisionemos que exploremos bien el pueblo antes de ir al siguiente punto 100% de acuerdo yo ni pincho ni corto que pesado eres con puerto ni anzalo te voy a usar de cebo mañana a ver si cogemos un gran pez si eres un barco podríamos usarlo de cebo como el último y si te ato a una cuerda te utilizamos de cebo manía sí vale entiendo tu ofición por la civilización pero ahí sabemos lo que sabemos de puerto ni azarro es que ahí no está valladona eres un flojo mox mira a ti estas que te caen se te están cayendo las escamas eso es porque no comes más que vallas y cecina te falta proteína pienso lo que es adentro paso que ya pues hoy voy a ser yo quien se va a dormir temprano pretendo levantarme antes que antes que imamo e ir a cerca del poblado este a ver si podemos cazar algo a ver si puedo cazar algo decente por la mañana bien bien yo os voy a dedicar un ratito antes de acostarme a afilar mis hachas y últimamente con el gesto muy torcido el mamu es un tío muy alegre y juguetón pero entre que no bebe no come y no saca la anaconda de paseo se le está haciendo por la jungla cuesta arriba y aun así no quiere ir al porto delante madre mía el surrack mientras cuando se van a dormir aprovecha para echar algunas bendiciones a los que parecen más más reventados por los vaivenes del viaje esto quiere decir algún hechizo a alguien que le falte vida, que no sé no sé quién será estamos todos bien de vida en general estamos ¿ah sí? pues yo no ¿por qué no? es verdad que nos pegamos con los los esqueletos, pero no recuperamos ya en el siguiente descanso no me acuerdo, pero bueno, vais a hacer un descanso vais a hacer un descanso largo hoy que es en nueva localización y por lo tanto vais a recuperar toda la vida todos los espacios que conjuro os bajaréis un nivel de cansancio puede ser que no le tiráramos a dos de golpe a Zurra puede ser uy, nivel de cansancio vale yo sé que tienes un nivel de cansancio pero no sé dónde está dónde se ha apuntado pues antes de que antes de que el DM diga nada ya que todos habéis dicho que vuestro personaje hace algo por no quedarme yo sin hacer nada voy a intervenir así que para decir algo muy muy simple Sancho Sancho estará pasará un buen rato frente al mar con esas olas que suben y bajan observando las estrellas echando mucho de menos sus entornos urbanos maldice las decisiones que le han hecho llegar a esta jungla tener que abandonar la civilización que tanto ama que tantos problemas le da pero tantas oportunidades le genera aquí se siente fuera de lugar y para empeorarlo todo no puede dejar de pensar que que ha perdido también a a Belladona y que tal vez nunca consiga recuperarla por más que esté en la misión de hacerlo simplemente sabe que su tasa de éxito a la hora de apostar no siempre ha sido la más favorable así que nos tiene todas consigo cuando cuando esté quizá en el punto ya más más bajo esa noche será será descansar con el resto de sus compañeros y con la mascota del grupo Mox perfecto pues te voy a pedir a que no se ha permitido a el bichillo a viciar y te toca a ti te voy a pedir Sancho si eres tan amable generas una tirada de percepción cuando estás ahí cerca de de la del mar con tu mente en la chola sí en mis reflexiones febriles lo mismo me ha picado un mosquito o algo y estoy incubando alguna enfermedad vale esto esto iba con desventaja por los niveles de cansancio sí porque no se había recuperado nada antes de eso vale pues es un 10 pues sí que mientras estás ahí cerca de esa zona empiezas a notar que la temperatura baja empiezas a notar cada vez más frío al principio lo achacarías o es fácil que lo achaques a que esta noche a que es de noche y estás cerca del mar pero te empiezas a dar cuenta de que está bajando la temperatura demasiado para este lugar es un fenómeno bastante extraño como refresca aquí ¿no? esta jungla es insoportable te asas de calor a lo largo del día y te juntas un poquito la costa y de repente un clima tan gélido algo no me huele bien aquí ¿eh? digo para mí mismo y voy voy a buscar a Ilia porque ella es la la que procede de esta jungla y a lo mejor sabe más de si estos fenómenos son normales y porque la veo siempre con un color muy pálido y no sé a lo mejor sabe más de estas de estas cosas de lo que yo podré saber así que no sé si se habrá dormido ya si no la despertaré o tal pero allá donde se haya acostado iré Ilia Ilia estás despierta me levanto me levanto me sobresalto un poco cojo el bastón un segundo y veo que que eres tú digo ya me toca a mí hacer la guardia no, no no hace mucho frío yo estoy helado ¿noto el frío o es que está enfermo? estás muteado asumo que ha dicho que sí que me confío me embozo en esa en esa capa de retales rojos bueno estamos al lado del mar supongo que será la brisa marina mira bonita he viajado mucho por la costa de la espada sé lo que es estar cerca del mar y la brisa marina y no es tan frío ¿eh? ¿esto es normal o no? ¿esto es normal o no? sabría algo parecido en la en la costa norte donde sé que no vivo vivo cerca de la costa pero vivías muy cerca y sabes que nunca has notado un frío como este en esa zona no no es normal ve como Ilia esto no me gusta algo está pasando este sitio me da escalofríos literalmente me da escalofríos a ver estamos durmiendo al lado del cementerio con las tumbas abiertas gracias voy a salir del del esto de la casucha esta espera lo he dicho enbozado en la en la capa cuando pasamos por el campo de batalla si ¿quién cogió una calavera? ¿no fue Monks? digo Monks quizás estuvo rebuscando mucho y yo me llevé unos huesos pero ¿por qué? estuvimos jugando a la pelota y tú jugaste la pelota exacta con Ivamo ¿por qué? porque ya bueno no lo dije pero lo pensé y tenéis que leerme el pensamiento en esas situaciones de que no es bueno profanar a los muertos de ninguna de las maneras bueno a lo mejor en determinadas circunstancias es algo aceptable pero eso aparte aquello era un campo de batalla muy siniestro ¿y si tiene algo que ver? bueno es que ahora sí ya me levanto me despedezo porque veo que no va a parar el muchacho ahora mismo mi mi cerebro funciona mil por hora ya te lo voy diciendo cuando sales de la de la cabaña esa en la que estabais de la choza notas notas aún más ese frío al no estar resguardada por las paredes y parece como si viniera un viento gélido del norte que ya sé lo que es pero los personajes no miro en esa dirección a ver si veo algo no es la dirección donde está el cementerio abierto no el cementerio está en la parte de giro ese un poco alejado del pueblo parece que viene del norte me quito la la capa que la tira encima para ti parecerá una manta entera seguro me transformo en lobo y voy a salir aprovechando el pelaje que me protegerá más que la de esto voy a ir nada unos 100 200 pies más o menos hacia el norte a ver si puedo ver algo más a lo lejos o al menos escuchar o oler que tiene ventaja antes de que la haga solamente por tocar los cojones yo iré detrás de esa loba en la que se ha transformado Ilia y estaré dándole la matraca diciéndole claro es que teníais que haber estar jugando con aquellos huesos teníais que coger esas cosas mira que es como aquella vez que tomé prestado durante un tiempo no determinado previamente aquellos artilugios del templo de Mirkul aquel sitio también era un lugar muy frío porque el frío y la muerte van asociados quiero decir que no la dejo a no ser que me ignore que tenga esa habilidad estoy ahí detrás suya dando por saco depende de la velocidad que vaya un lobo que ahora mismo no me acuerdo también 40 o 60 pies se movía creo que eran 40 vale pues me dejas y se ha hecho una de 25 así que lo dejas fácilmente ves que voy andando los primeros pasos pero en cuanto sigo escuchando la red de Ila es un hoy no voy a ir a ver y empiezo al trote escúchame cuando te hablo Ilia vale ten por cuenta que si es que lo no va a haber vale no ya ya excepción con ventaja y como la sabiduría no se me cambia vale si tenías algún nivel de cansancio aún no te las puedo quitar que no me eso es ah entonces entonces voy normal y como te digo esto era para ver porque oler lo único que hueles en el aire es el frío un frío extraño es un olor que no no parece de aquí pero no parece un olor artificial no parece magia has visto alguna vez o bueno no sé si tú misma lo tienes pero has podido ver a alguien conjurando hielo y y no es si no es el mismo no es el mismo olor este parece un olor natural y lo único que ves a la distancia a la que te alejas es que más al norte no sabrías bien bien a cuánta distancia porque está en el cielo pero empiezas a ver una cosa que es la primera vez que la ves y es una aurora boreal en el cielo cosa que aquí es la primera vez que la ves tú y cualquiera y cualquiera que sea de tú instintivamente le agullo pero si si llego a esos doscientos y pico pies y no veo nada así que diga es viene de ahí y lo hace esa cosa volveré 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 al campamento que hemos hecho y es que pues me destransformaré y te digo no no veo nada nada al norte bueno nada no sé si desde ahí se verá también asumo que estará en el cielo cuando se la haces notar pues la ves esto sí que es extraño no sé qué lo estará provocando pero aquí nunca se ha visto esto nunca es hermoso mi nada no ha dado voy a terminar la guardia con con Sancho y luego terminaré el descanso largo ya que me ha desvelado y porque escuché que nadie se fiaba de que Sancho hiciera las guardias cojo esa esa capa es casi es casi grande incluso para mí y lo lo tapo un poco porque lo voy a tititar pero no ves que al menos yo no digo nada más quedamos ahí mirándolo vale yo permaneceré tranquilo mirando aquí y allá todo momento temeroso temeroso en que cualquier instante salga de entre la espesura cadáveres andantes y ya hemos tenido encuentros con no muertos por aquí no me extrañaría que que esto sea el preámbulo no pasa nada así que sí mientras vosotros hacéis la guardia y estáis ahí os tenéis que ir acercando cada vez más al fuego aquí por suerte no tenéis problema para conseguir madera que a mí ve ese fuego esa hoguera pero ves que tenéis que hacerla más grande y acercaros bastante más porque la temperatura desciende muchísimo cuando llega el cambio de guardia os vais a acostar y quien va haciendo la siguiente guardia va viendo el mismo efecto como va en incremento o va encrechendo hasta tal punto en el que llega un momento cerca del amanecer que no sé quién estará de guardia yo la última la hago yo vale empiezas a ver cómo empieza a nevar para caer las manos de debajo de ese tejado abría hasta la boca porque me caerá algún copillo en la lengua despertad despertad rápido brujería he visto la nieve en mi puta vida qué coño qué le pasa a la gente joder qué frío voy a desenvainar las armas brujos se atacan es como un tormento de arena fría tormento de arena fría coño que nadie ha visto nieve en su vida recordemos que no soy de aquí así que sí que he visto nieve ¿qué? nieve agua congelada muy pequeña y que hace un frío de la hostia pero que está encima de la montaña está en el cielo encima de la montaña sí es como si lloviese pero es tan frío que se hace esto o sea que es lluvia ¿qué brujo puede congelar la lluvia? no te preocupes y vamos esto es natural de allí donde vengo ha nevado muchas veces no es algo normal y la verdad es que nunca me lo esperaría en un lugar como este tan cálido pero no es natural no es natural Turrak no tiene nada de natural que nieve en esta jungla pero tampoco es mágico bueno visto así ¿a quién puede decir lo que es natural y lo que no en este mundo tan maravilloso puede que sea un nuevo comienzo ay dioses ya empezamos con la filosofía tus pasajes de la mañana voy a salir de esa chabola voy a pegar un grito muéstrate mago del demonio te estamos esperando déjate de trucos no encogerás a la gran anaconda va a estar así todo el día voy a tirar Dreadcraft y voy a usar la primera de todas vale tú ves que empieza cuando conjuras esto vale para predecir o averiguar cuál va a ser el tiempo que va a ser en esta zona empieza a ver como si el hechizo fallara o se volviera un poco loco porque va variando rápidamente entre una especie de orbe dorado y copos de nieve a una velocidad inaudita como si le costara decidirse encontrar que hasta que finalmente acaba persistiendo los copos de nieve bueno fuck va a seguir así todo el día casi casi así que o nos adentramos un poco o nos tapamos un poco porque nos miro y asumo que no vamos muy tapados no vamos muy de nieve digamos la pregunta es está todo el cielo encapotado esa gris de nieve y tal hasta donde alcanza la vista y de dónde quieres irte y ya pues aquí atrincheremos nos pongamos tablones o cosas en unas aberturas hagamos fuego echamos el día aquí si tienes mucho frío puedes acercarte a mí no no la la mitad la otra mitad del los que estáis habéis estado haciendo la guardia os habéis fijado que la otra la siguiente mitad de que he estado durmiendo la he pasado en forma de lobo con la manta encima así que sigo muy bien ya lo que me preocupa es que nos quedemos atrapados aquí con la nieve pero si nos pillan en el camino o en otra zona incluso más desprotegida será peor será peor vayamos a buscar recursos aquí al lado estamos aquí al lado si yo voy a irme a la chabola del lado voy a empezar a arrancar tablones para me voy a meter en la que mejor está y voy a reforzar eso sí hacerle una hacerle una voy a suponer que es la que estamos que no somos tan lerdos ya daba yo por hecho que estabais en la que mejor estaba ese que tiene tres de cuatro paredes y le falta el techo ahí estamos nosotros pues eso Zurra acompáñame a portablones mox te va a tocar construir sancho comida ilia iba por comida iba por comida pues mox se pone a dar su pequeña porja si solo espero que claves tablones y hagas una puerta una pared un techado que caga que te cierres las ventanas tapes agujeros no te montas el taller por eso yo entiendo que Zurra que yo iremos trayendo tablas y mox haciendo cosas vale coño que la porja te sirve para calentarte también pues la ponemos fuera de hecho empezáis a recoger tablones de esa especie de pasarela de muelle que había la que quedan bueno que hace tiempo que el mar se llevó a la parte interior quedan solo las pocas maderas que quedan cerca de la arena desmontáis algunos de los tejados algunos de los tablones de otras casas y vais reforzando la que vosotros estáis para resguardaros del frío mientras vais haciendo esto que irá pasando algo de tiempo la nieve no cesa y veis como toda esa arena empieza a volverse blanca cubriéndose de nieve de hecho incluso para ahondar más en lo extraño en algún momento cuando os acercáis a esa pasarela del muelle veis como por el agua pasa movido por la corriente flotando una pequeña roca de hielo que va hacia el sur mientras tanto Ilia y no sé si Sancho te acompaña pero vais en busca de algo para cazar algo para comer si algo algo grande algo que tenga pelaje a ser posible necesitaremos todo todo resguardo del frío que podamos Sancho tú vas a ir con ella sí pero yo voy a cazar diferente es decir no vamos juntos ya que cace por una zona yo cazaré de otra manera con la ballesta que tengo y demás pensaba pescar pero no tengo las herramientas para hacerme una caña así que lo que sí os recuerdo os habéis recuperado todos los puntos de vida todos los espacios de conjuro y os habéis bajado un nivel de cansancio solo uno no os quedáis después de eso hacedme una tirada de supervivencia cada uno me refiero a Ilia y a y a Sancho 25 venga con la desventaja vale vosotros ya teníais acumulado claro yo tenía dos niveles así que sigo teniendo desventaja ahora estás a uno Ilia te es bastante fácil encontrar un rastro al estar todo nevado ves un un rastro de pisadas que no parecen estar ya no parecen ser están en la nieve así que no parecen ser de hace mucho rato bastante frescas ves que hay dos criaturas cuadrúpedas una más grande y otra más pequeña por la forma de la pisada es como una forma de pezuña y puedes ver que en algunos de los árboles a más o menos la altura de tu rodilla alguna o sea unas a esa altura y otras más alto ves como hay unas marcas como si la criatura hubiera estado hurgando en esa madera con seguramente colmitos porque no parecen ser marcas de garra así que cuando empieces entiendo a seguir ese rastro sin como digo sin alejarte mucho empieces a escuchar sonido unos sonidos como de de puerco y ves poco delante de ti un enorme jabalí enorme que está montando a uno más pequeño será más raro de lo que quiero que parezca pero voy a esperarme y cuando haya terminado entonces al menos que se lo goce al final tú ves por eso que esos jabalís de pelaje marrón un pelaje espeso un pelaje fuerte duro no es la típica criatura que te sueles encontrar por este sitio con esos pelajes ahora estarán de lujo pero en las condiciones normales de la jungla de Chul el tipo de cerdos que te encuentras no ves este tipo de cerdos se morirían de calor entonces de dónde han venido buena pregunta pero antes de responderla voy a ir con Sancho que quiero que me cuente qué está haciendo qué estaba intentando cazar y por qué ha sido tan desastroso que intento maldita sea a ver yo me me habré internado en la jungla quizá no me he dejado demasiado de las ruinas de Puerto Castiglia porque no me avergüenza reconocer que estoy asustado con el cementerio de muertos por aquí cerca y de repente la nevada que está cayendo en la jungla que no tiene mucho sentido y mi mi intención inicial es cazar con la ballesta algún animal de no gran tamaño al que pueda sorprender de un vilotazo para eso me fundo entre las sombras que proyectan esas esa vegetación frondosa de la jungla y en cualquier momento de M me pones límite pero me haría mucha gracia que me topase no con un animal pequeño sino con un dinosaurio parecido por no decir igual al que durante tanto tiempo fue la mascota de Sibuano Alt o bueno el compañero amigo de Sibuano Alt en en ese en ese viaje y a mi se me encendiese una bombilla decir oh eso va a dar comida para mucho tiempo y inocente de mi intento intento cazarlo sin saber absolutamente nada sobre como se caza un bicho de estos pensando que con unos cuantos virotitos de la ballesta de mano será suficiente para abatir a un ser de semejante envergadura no sé es lo que se me ocurre ahora tampoco te dejo a ti que pongas por qué es tan desastroso aparte de la diferencia de tamaño pues te digo por qué esta criatura ves que está pastando está comiendo algo de vegetación y está seguramente igual de extrañada que vosotros de lo que hay ahora mismo aquí y de lo que está sintiendo tú te agazapas y lanzas uno de esos pirotes con la esperanza de poder debilitar disparar a la criatura o incluso cazarla de ese virotazo y cuando disparas el primero ves que golpea en la parte superior en esa parte protegida acorazada rebotando y partiendo ese virote la criatura cierto era un anquilosaurio la criatura se espanta empieza a gritar y a ponerse muy nerviosa en ese punto golpea con esa poderosa cola un árbol cercano y toda la nieve que había encima de esa palmera cae sobre ti me agrada me agrada tardaré unos segundos en salir de ese montón de nieve para entonces seguramente el anquilosaurio la bestia se habrá marchado ya saco la cabeza de ese montón de nieve la expulso me ha entrado alguna de ellas en la boca la escupo tengo que adornar este encuentro cuando lo relate así mi mamu se sentirá mucho más sorprendido y voy ideando la historia que que surgirá a partir de aquí bueno es la que me haga me haga parecer quedar divinamente perfecto 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 pues a ver voy a a dejarte ideando esa historia mientras voy a otro mapa no tengo un mapa nevado ¿vale? lo contaba yo con que apareciera nieve de repente pues si tú lo contabas con ello imagínate nosotros eso jodía cosas de la improvisación es lo que tiene es cosa buena pero podría buscarlo sí pero no voy a hacer así que voy a pasar a a este a a a a a a a ese mapa ¿vale? creo que ahora lo estará viendo o debería estarlo viendo o a ver si he congelado porque le he pasado a otro mapa ahí hemos perdido a otro como que yo le pasar eh tiene toda la pinta sí sí a ver de hecho ¿ha habido un momento en que se haya caído alguien? aparte de ahora no ah bueno vale os tengo mal colocados ¿está? ¿ahora? sí sí a ver Ricardo Crisup Jorge vale sí eh Zup lo que te digo o iria ves el mapa ¿no? sí vale el resto estáis viendo aún el mapa ese de la casa de la playa que digo sí vale y como ha cambiado lo de rolmente no sé si lo ha hecho bien o no eh pues el acto de entre los dos jabalís ha finalizado así que te dejo a ti que me digas en qué momento quieres actuar y qué quieres hacer pues te puedes colocar tan lejos sí pues sigilosamente me habré colocado por atrás de las espaldas del del grandote que es mi objetivo al fin y al cabo y y en cuanto veo que el asunto está ahí por finalizar voy a activar el el bastón Chile 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 y asegurándome que nadie me ha seguido que Sancho se ha ido por su cuenta y el resto están haciendo sus cosas voy a a transformarme en en un lobo mucho más grande que el que un lobo común a ver qué ganas tenías de pulsar ese botón y y voy a voy a tirarme como si le darnos de concentración sí voy a tirarme de cabeza hacia ese hacia ese lobo ay hacia ese jabalí gigante que tenemos ahí vale lánzame el ataque porque lo vas a pillar de prevenir y el chao vale pues el primero va con 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 el si le da ataque normal ah no después venía con ventaja o era simplemente que tenía una acción antes que un turno adicional ah entonces solo solo un 12 vale le das oh perfecto y son 6 de daño contundente en magio fantástico y con ese esa forma de de lobo como acción bonus voy a pegarle un bocado vale 14 y son 8 perforantes que no se que me gusta escribir vale perfecto pues ahora si que te voy a pedir por favor ahí si vale ya bueno va a quedar a 5 todavía porque una vez que haces tu eso ese era tu turno ¿verdad? eh si 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 acción y acción bonos vale eh a ver vale ves que el el jabalí el más grande el que es golpeado se asusta y sale corriendo pues hasta que oportunidad vale a no ser que me gusta esa acción no 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 se traba es un jabalí sale corriendo eh vale ataque de oportunidad voy a atacarle con el bastón pero mi intención no es hacerle daño sino hacer un eh como se llama la acción de de tumbarlo al suelo barrido derribo 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 vale aprovechando esa esa hoz que hace el bastón creo que era tiradas de atletismo entre los dos creo vale lo que pasa es que el objetivo de tu empuje no debe ser más de un tamaño más grande que tú si 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 entonces si es más grande que yo si entiendo que no has cambiado de tamaño al hacer esto no no aunque esa transformación parezca más grande si no se nota vale pues en ese caso si que es es más grande entonces no podrías derribarlo así que puedes pegarlo entonces si le pego le pego la cuestión con el chile vale le das los otros discontundentes vale le das ese golpetazo cuando se estaba yendo y ves que cuando se aleja el pequeño gruñe o sea el lesionido que hagan jabalís no se cual es el nombre ahora mismo y el grande clava las pezuñas en el suelo se da la vuelta y enviste hacia donde estás esquivo con un 12 te daría no vale la verdad es que tiene mucha suerte que esto debe pegar una hostia vale vale primero de todo tirada de salvación de sabiduría la paso no pasa nada y luego vamos a vamos a repetir eh si le lac a la cabeza y mordisco y mordisco al cuello 15 creo que si entraba 12 de daño del sin lac y back 100 bonus invocado la yugular para que se desangre vale 11 pues sigue en pie tiene que no ves que le muerdes en el cuello empieza a desangrarse cae al suelo se derriba parece que vaya a morir pero se vuelve a levantar costosamente con intención de de intentar golpearte de nuevo pero antes de eso es el turno del más pequeñito donde vas donde vas tú que ves como se aleja cogiendo algo de ángulo de perspectiva y corre hacia donde estás tú para cuando pasa golpearte en esa en esa pasada no van a aplicar esta cosa blanqueo blanqueo con un 21 te da con un 21 me da pues son 11 la virgen de daño más 7 como que más me da 18 de vida así como que no quiere la cosa vale y hazme una salvación de fuerza c13 no vale 8 entonces quedas cuando te golpea quedas derribado vale vale esto mientras ya está ocurriendo algo más lejos de allí tampoco muy muy lejos en la playa mientras estáis dando esos golpes con el martillo mientras estáis clavando las maderas y estáis cogiendo cosas escucháis los sonidos provenientes de la jungla escucháis gruñidos aullidos sabéis que Ilia y Sancho han ido a cazar de hecho sabéis que han ido separados y posiblemente Sancho esté volviendo ya con la ropa calada y muerto de frío sin ninguna presa y mox tú de repente notas un escalafrío una sensación extraña en la nuca si tuvieras vello se te erizaría como si algo o alguien te hubiera susurrado al oído o si uno de tus dioses o quizá tu señor el que te mandó a esta isla a completar esa misión te estuviera susurrando en el oído no 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 sientes algo extraño buscando a Zurrek y a Imamu de Dientra Sangue de Amatero, que seguramente lo verá en aquel muelle arrancando tablones y dando golpes con un marcillo y no sé qué. De repente mira hacia el cielo, el cielo nublado, y hace una leve pregunta. ¿Hola? Es que ese hola queda absorbido por el frío. El gran señor Unzux. Silencio, es todo lo que recibes. El gran señor Unzux vuelve a mirar alrededor, se asegura de que la hoguera se mantiene caliente. La zurza un poco y tal, y vuelve al trabajo restaurando aquella caballita. Imamo y Zurrek, vosotros veis a Sancho llegar, como os digo, empapado, frío, gritando, sin caja, sin presa. Le señalaré, y me reiré mucho. Me has caído en esa cosa blanca y fría. Menos risas. ¿Pero qué te ha pasado? ¿Dónde está Ilia? No lo sé, nos separamos para cazar. Yo me enfrenté contra una temible criatura, feroz como ella sola. ¡Inmensa! Bendita mi suerte, por poco, por poco la doy muerte y hubiéramos tenido comida para semanas. Nos hubiéramos tenido que librar ya de esas vallas y esa cecina que saben a ropa vieja. ¿Has luchado contra ella en el mar? No, no, hombre, en tierra, dentro de la jungla, era un inmenso dinosaurio. Por lo menos... Empieza a calcular. Diez o quince veces más grande que tú y que Imamo. Como poco. Dios mío, Sancho. Tu valor solo es comparable a tu lealtad. Los sacrificios que ha de hacer uno por conseguir comida en este lugar. Y volvería con esa criatura, de no haber sido, por la mala suerte, de que esta nieve tan resbaladiza me hizo caer el momento de darle mi golpe de gracia. El animal huyó... Antes de que pudiera rematarle del todo. Si lo volvemos a encontrar, te ayudaremos, Sancho. Pero... ¿Has escuchado eso? ¿No reconocería aquel aullido en cualquier lugar? Es nuestro buen amigo... Bueno, nuestra buena amiga. Y parece que están problemas. ¿No lo oyes? No, no oigo nada. Los lobos me suenan igual. En cualquier caso, aunque sea otro lobo, nos lo podemos comer, Imamo. Deberíamos ir. Y no podemos hacer capas con su piel. ¿Hacia dónde? Pues yo, la verdad es que tengo una percepción de mierda. Seguro que empiezo a andar en dirección contraria. ¿Desde dónde venía ese aullido, Zurak? Me parece que es en dirección a... Aquellos árboles de allá. Pues a prisa. Al fin, acción. Mientras Zurak os indica de dónde ha escuchado los sonidos. Y empezáis a acompañarle. Volviendo al lugar de donde provienen esos aullidos. El jabalí gigante. Viendo que el pequeñito acaba de derribar a Ilia. O a esa versión lobuna de Ilia. Va a intentar darle... Tirará con ventaja, no es cierto. Eh... Con sus colmillos. Va a intentar clavárselo. Y arrastrarla por el suelo. Pues... Buenas noches seguramente. Sí que me ha entrado el 10 y 7. Pues... 10 de año. Corta. Justo. Bueno, justo. Vale. Eh... Ves. Como la forma de... De Ilia. Vale. Con vida o... O sea, como es como la forma salvagica la tienes vida o llegas a ser igual. O sea, que es así. Vale. Pues tú ves como ese jabalí... te clava el colmillo en la zona del... justo debajo de las costillas y empieza a empujar con la cabeza hacia abajo arrastrándote por la nieve hasta golpearte con un árbol que hay tras él. Para, poco después de eso, caer desplomado por la... desangrado, por esa obertura, ese mordisco que tenía que le había desgarrado a parte del cuello. Lo que no verán tus compañeros, porque cuando lleguen ya no estará, es como el pequeño se queda allí, mueve un poco el hocico, frotándolo contra el grande, para ver si está vivo. Pero al ver que no responde, se irá, se entrará corriendo en la jungla. Mientras que en los pies de ese árbol nevado, se encuentra Ilia, debatiéndose entre la vida y la muerte, y a su lado un enorme jabalí, manchando la sangre, perdón, la nieve blanca del color rojo de la sangre. Y eso es lo que veréis el resto cuando lleguéis. Bueno, que llegaré yo el primero, echaré a correr. ¡No! ¡Otra vez no! ¡No perderé a otro guía que se pierde! Echaré, la cogeré en brazos, me daré la vuelta e iré corriendo de zurra. ¡Tú, haz lo tuyo! ¡Cúrala! Urrac, empieza a hacer raudo la danza de la curación, enseñándole las pinzas alrededor de todo el cuerpo, y con un toque alivia a ver, alivia a sus heridas. Estoy buscando el hechizo. ¿Qué es? ¿Cuál es el? ¿Heridas o forewills? A ver, el que más cura. ¿Será forewills? Es el 1 de 8, la salida. El que es de toque, sí. Sí, sí, es ese. Vale. Bueno, algo salvo. No está puesto el... Es más 3. ¿Qué es el más 3? Ah. ¿Del nivel? No, más 2, perdón. Pues no es un clérigo de la vida. Sí, sí, sí. Pues 2 por cada nivel. Ah, es verdad. ¿2 por cada nivel? O sea, si lanzas a nivel 1, curas 2 más. Si lanzas a nivel 2, curas 3 más. A nivel 3, 4 o algo así. No me acuerdo. Ah. 2 más el nivel, o sea, es más 3. Más 3. Es decir, 10 sería. Más 3. Exactamente. Cuando tú usas un hechizo de curación, curaría que otro lo tenía a punto. De nivel 1 o más, para curar, se van a curar 2 más el nivel del hechizo. ¿Vale? Por lo tanto, si tienes 10, lo que sí que es cierto que... Bueno, no hubieras tenido tiempo de hacerlo, ¿vale? Pero sí que tienes un hechizo que si dispones de 10 minutos de tiempo, curas 2 de 8. Es el... El de la... Ah, de la área de curación. Sí, pero ya digo que 10 minutos... Pero esto también sigue más grande, porque... Sí. 10 minutos no hubieras tenido ahora porque se hubiera muerto antes. Dixley, ¿quieres? No, porque hubiese sacado un crítico y me hubiese levantado solo. Uy. ¿Jugas con esa? ¿Verecha? De lo... Eh... Pues, Ilia. Ya me ha curado, ya no sé cuánto más. Vuelves a la vida. Tus compañeros ya están a tu alrededor. El jabalí está muerto a tus pies. Y le ha diste tu vida para que pudiéramos comer jamón, pero no te abandonamos. Está bien, no he mordido a nadie. Pues creo que has mordido a... Acá el cerdo. ¿Veis claramente que tengo, pues eso? La boca manchada, estoy manchada de sangre del cerdo por todas partes. Casi, casi. Y... Y los bocaos que tiene el cerdo no son de persona. ¿Cómo podréis comprender? Bueno, pero vamos, no os he hecho nada, ¿no? No, no os van a hacer. Bueno. Al menos alguien ha cumplido y ha cazado. Voy a echar el jabalí al hombro. Y volvamos, que Mox se ponga a cocinar esto, a despellejarlo. Yo me hago la capa, con la piel. Hace frío. No me gusta esta... ¿Cómo se llamaba? A lluvia, fría. Mieve. Eso. Miro los rastros de donde ha ido el otro jabalí pequeño. Pero no... Obviamente no prosigo a ningún mundo. Con esto tenemos bastante para comer hoy, mañana y seguramente pasado. Y el otro y el siguiente. Si lo cocinamos. Bien. Bien, bien, bien. Por fin. Muy contento. Ajeno a las heridas y al mal estado de Ilia. Con mi jabalí al hombro. Pensando en que Mox me va a hacer una capita. Me va a cocinar una pata de este bicharraco para mí esta noche. Cuando llegue se lo tiraré ahí casi encima. ¡Pum! Aquí tienes. Yo sé que tú estás muy fuerte. Pero que es como un caballo de grande. Porque es large. Pero... Estoy muy fuerte. No, no, no. Me parece perfectísimo, eh. Pero es que ahora he querido. Es large. Y digo, what? Pues lo arrastro. Le cojo dos cuerdas y lo llevo a... Prefiero que lo cojas a plomo. Ya estás corriendo a la narrativa. Ya estás. Con la realidad, ¿no? La has hecho en suplex. Soy el sus. Perdón. Me he cogido el... He recao. Bueno, de una manera o de otra le llevo a esta moja. Sí, sí. Plomo, plomo. Me he cogido un vaso. Ahí. Yo... Tienes faena, pequeño lagarto. ¿Cómo van las reparaciones? La casa ya es habitable. Bien. Otra cocina. De la jungla. Lo ha cazado Ilia. O estaríamos comiendo dinosaurios y Sancho no hubiera tenido un traspiés o... O la maldición que tiene. Siempre le pasa algo. Ahí le has dado. La maldición que tiene, que siempre le pasa algo. Qué conveniente. Ahí le has dado, Mox. Bueno, al menos... ¿Quién está con estado? ¿Podrá hacer algo con ello? Una capa. Una capa de tamaño. Tamaño y mamu. Primero una manta para poder dormir toda esta noche. Comportable. Todos pueden entrar debajo de la capa de mamu. Todos son bienvenidos. Ya, pero no todos... Perdón. No todos queremos impartir espacio con la araconda. En cuanto llego y veis... Dejáis todo eso y estáis hablando. Yo me... Veis que me meto en el mar. Y me voy a lavar. Está muy frío, mujer. ¿Dónde vas? Sí, sí, sí. Se nota... Se nota es como si se te clavaran cuchillos. Es como meterte en un lago helado. Cuando entras. De hecho, seguramente no se esté congelando el agua por la cantidad de sal. Si no... Sí, por eso. Pero sí, sí. Es que me meto dentro... Apriendo los músculos fuerte. Las heridas del... Las últimas heridas del jabalí me las curo con sal y vuelvo a salir a secarme. Si es jueces que curas. Exacto. Bien. No se había dicho nada. ¿No se había dicho nada? No tiene reservas, no tiene ciflante encima. Ahora que la veis limpia, veis que los músculos... ¿Te has metido con ropa o sin ropa? Con ropa. Peor todavía. Luego voy a usar... Mover el agua para secarla. ¿Piensas que no hacía ayer? Curiosidad. No, pero sí, sí. Bueno. Se me marca también un músculo. Ahí, Mau. No, cortar cristal seguramente sí que ves que se podría. Bien. Correcto. Lo he dicho. Si alguien me lo permite... Y así, amigos míos, son los timbres de un castillo. Vale. Como veis... Voy a entender... Que... Vais a estar por lo menos un par de días más... En este sitio. Para que Mox sea el que se quite los niveles de cansancio, básicamente. Pero bueno, para que Mox recupere las fuerzas y el resto también. Aprovechando que vais a tener comida de sobras con este enorme jabalí. Y agua también, porque la nieve al final, si la calentáis, es agua. Así que... No os va a faltar ahora mismo. ¿No puedo? Agua. ¿Puedo guardar barriles de nieve en la bolsa? Sí, puedes guardar barriles de nieve en la bolsa. Supongo que se derretirán, pero serán barriles de agua, así que no hay problema. No sé cuáles son las condiciones en el microuniverso de... No, pero en principio el tiempo se detiene para el traste en cuestión, así que supongo que seguirán siendo barriles de nieve con los saque. Vale. No durante más de cinco minutos, claro, pero... Pues me parece perfecto. Pues sí, me parece perfecto. Si hay barriles, si podéis llenarlos de nieve y podéis meterlos dentro de esa... De ese, ya te lo diré, de esa bolsa de conducción. Vale. En principio yo creo que el barril por tamaño entra, así que... Así que... Pues llenar a todos los barriles que se puedan, mandar a el mambo a arrancar todos los barriles como puedan. Y luego ya los van metiendo, uno a uno. Como os digo, durante todo ese día, hay nieve. La noche es una noche fría en la que sigue nevando. Por suerte para vosotros, Mok se ha hecho bien los recubrimientos y no paséis frío. A la mañana siguiente, cuando despertáis, a la mañana de este primer día, ha dejado de nevar y vuelve a hacer el mismo sol que siempre. La nieve llega por encima de vuestra rodilla, pero se está empezando a derrepiar. Cosa que hará a lo largo de este día. Y el segundo día, que paséis allí, ya será un día totalmente normal en Chul. Con ese calor asfixiante, esa humedad que se pega al cuerpo. Esos mosquitos que os molestan. Vuelven los típicos sonidos de la jungla. Y todo vuelve a la normalidad. Pareciendo que ese día y esa noche, o esas dos noches, de hecho, de nieve, hubieran sido un sueño. Algo extraño, que no parece que se vaya a repetir en Chul. Y... Vamos, si os parece bien, a la mañana ya del tercer día. Cuando ya os habéis quitado niveles de cansancio y etc. Y de donde... Sí, os voy a preguntar si durante estos dos días que habéis estado aquí, habéis querido estar haciendo algo, o habéis hecho algo que queráis ahora remarcar o resaltar. Dale, dale. Con el cuero, después de haber hecho la... Después de la primera noche, cuando ya no se captó, no haya sufrío. Quiero hacer un recolector de lluvia. Vale. Vale, que eso es una cárpita de cuero y tenemos ya los barris de centro, con lo cual... Podemos rellenar las estas. Me parece bien. Bueno, pues, puedes haberte hecho el recolector de lluvia, no hay problema. Bien. De hecho, no es algo muy difícil, además es algo que se puede construir, comprar en Chult. Y es algo que... Es algo que ya tuvisteis, así que sabes cómo es el modelo, digamos, a seguir. Así que... Es fácil que puedas hacerlo. Vale. En ese caso, como digo, pues estamos en la mañana de... De ese... Primer día. De ese tercer día, perdón. Quería decir. No sé en qué estaba pensando ahora. Vosotros me diréis cuál es vuestro plan en el día de hoy. ¿Estamos en el mapa? No, estoy moviendo ese mapa. O no. Nos vemos en el rato. Ah, me voy a traer tanto. Vale. Yo la verdad es que en ese tiempo no he hecho nada productivo. Más sería descansar. Y descansar. Y narrar varias veces mi mala suerte. Sí. De tal magnífica hazaña. Que hubiera... Hubiera otorgado comida al grupo durante muchos días. Más sin duda que ese jabalí. Si lo hubieses cazado, sí. Te voy diciendo. Sí. A veces un instante marca la diferencia. Y a menudo me encuentro con que... Con que esos instantes no juegan a mi favor. Casi podría decir... Que mi vida es una sucesión de instantes desfavorables. El copyright, cuidado. Que no sé qué se tiene. Zurra, que ha empezado a hacer algo muy laberioso y muy importante. Que es... Ha cogido su diario de viajes y ha empezado a escribir ahí el Evangelio de la Santa Hormiga. Con todos los proverbios que le vienen a la mente. Que le han ido apareciendo a lo largo del viaje. Para tener un registro y quizá en el futuro poder evangelizar a algunos buenos enanos. Ya que la hormiga tiene mucho que ver con el modo de vida enano. Pensándolo bien. Es industriosa. Vive bajo tierra. Caba túneles. Y es gregaria. Se ha caído, ¿verdad? Bueno. Sí, se ha caído. Vale, vale, vale. Los que... Disculpadme un momento. Los que estáis en el chat ahora, decíanme si se escucha mejor ahora. Acabo de subir el volumen. Se me comentaban que se escuchaba fronjo. Ah, vale. De la emisión, dices. Sí, sí, sí. En Twitch me lo estaban diciendo. Se me escuchaba fronjo. Sí. Vale. Pues, ante la mañana de este tercer día, ¿no? Estamos todos, imagino que algo más despiertos. Parece que Imamu se ha visto afectado por algún insecto de la jungla. Se empieza a encontrar mal por lo que le veo. Tanto tiempo sin sacar a pasear a la Anaconda. A lo mejor le está pasando factura finalmente. Le está pasando factura sacarla de amache a amache. Ahora, yo creo. Y, bueno, a ver, yo le digo... Os digo al grupo, ¿no? Ahora que empiezo a pensar. Es cierto, ahora que caigo, no entiendo mucho de este tipo de cuestiones. Debo confesar que no he tenido un encuentro con criaturas de este estilo en toda mi extensa vida. Plagada de aventuras. Pero, cuando nos hablaron de esos gigantes que rondaban por la jungla, dijeron que eran de hielo. ¿Tal vez la nieve de estos días hay alguna relación? ¿Podemos saberlo, eso? Yo sé que no lo sé, por eso me lo pregunto. Está bien eso, está bien eso. Yo os diría de ayer que no era mágico. Algo estaba provocando eso, pero no era mágico. Por lo tanto, si esos gigantes de hielo hacen cosas de hielo, podemos sumar uno más uno, quizás sean tan poderosos. Pero no tengo ni idea, no me he encontrado nunca con una de esas criaturas. A ver... Os voy a pedir una tirada de historia. Va a ser una tirada difícil, o incluso muy difícil. Pero, pero, yo quiero recordar que Zurrak habla gigante. Así que... Dime. ¿Eso está apuntado? Sí. No, es que lo pensé antes, pero digo, no sé si al final me puse otra cosa. Ah, sí, tengo un gigante aquí, y orco. Vale. Pues, en ese caso entiendo que has tenido algún tipo de contacto con ellos, ¿vale? En la zona de donde tú vienes, que no sería tan raro. Así que... A ti, en tu caso, te reduciría la dificultad. ¿Vale? Vale. Así que tirad mi historia. De momento, no. Tampoco tenía mucha lógica. ¿Podemos usar... ¿Inspiración? ¿Tenemos inspiración? Creo que sí. ¿La teníamos de serie en cada partida o...? Eh... Ah, 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 ah... Se estoy pensando, ¿eh? Eh... O sea, no me acuerdo qué os dije en esta partida. Me parece que sí, a menos que fuese... Yo jugaría que en esta dije que no, por aquello de complicarlo todo aún más. Másicamente. Pues... Teniendo en cuenta, son los espectadores los que nos inspiran y demás, pues... Casi que... Claro. Yo diría que... Los espectadores... Salvo las jugadas socias que hace Cris. Exacto. Eh... Pues yo... Yo lo repito, yo ya he ganado, Doña Santana. Puedo retirarme. Yo diría que no, que no tenéis inspiración por sesión. Eh... Me quiere sonar, ¿eh? Que os lo dije, lo que más que es eso, que... Al final... Como campeón rellas y... Y junto demasiadas. A ver, le esperas ahora que te has quedado un día, ¿no? Pero porque estuvieron... Haciendo el mono en la taberna toda la noche. Pero por lo demás hemos tenido inspiración. Todas las personas. Que nos castigaste sin inspiración por alguna historia un día. Puede ser que... Bonitas coladas de Zurra durante... Pero a ellos. Y no, yo sí que tengo, ¿no? Eh... Puede ser. Pero bueno, vamos a contar con que no. Ya está. Porque además estoy totalmente a favor de lo que ha hecho Luis. Así que... Vamos a contar con que no tenéis al inicio de cada sesión. Y aparte de eso... Eh... Aparte de eso, lo que sí que... Tiene Sancho... Es... Eh... La bendición. ¿Vale? La bendición de Twitch. Así que en tu tirada puedes sumar un dado de 4. Te ha bendecido Beleren. ¿Vale? Vale. Zurrak. Iría. Está muteado. Por cierto. Vale, ok. Si no, que... Que aquí no voy a tirar. Porque ya he dicho que no lo sé. Ah, vale. Perfecto. Eh... Mox. Tú vas a tirar historia. Ahí. No, no, no he esperado. Sí, sí lo sé, claro. Pero sí es que solamente era para Azur, pero bueno. Mox puede haber leído algo en algún momento. No, no, sí. El... Era para todos. Para Zurrak bajaba la dificultad. Pero era para todos. Vale. Gracias, Beleren. Que luego, si no, lo tiro más en esta partida. Vale. Pues... Ya os digo. Que ni siquiera Zurrak. Y yo que soy una tira bastante buena. Eh... Podría responder a eso. Los gigantes de hielo. Estáis acostumbrados a verlos. O sabéis que viven en el hielo. En el norte de... De la costa de la espada. En... En la zona de... En el espinazo del fin del mundo. Creo que se llama. O algo así. Eh... En toda esa zona. Siempre... Se les ha asociado con lugares de frío y de hielo. Sí que fue raro cuando os dijeron que habían visto alguno por aquí. Pero que traigan la nieve y el hielo hasta esta zona tan cálida. O sea... A tal punto para que llegue a nevar tanto como para que os llegue hasta las rodillas. No tenéis ni idea. De si es posible que sea eso. O sea que ellos lo hayan hecho. Que su presencia baste para defender tanto la temperatura. Así que no podéis responder ese problema. Sí. No sé si me llegan a responder o simplemente se quedan mirándome. Puede que sea ese cambio climático el que ha traído a aquellos gigantes. Decían que no habían visto ninguno de estos. Y si esos cambios climáticos es lo que los gigantes van persiguiendo. Después el dragón de blanco sería más explicable. Pero no sé si los gigantes tienen tanto poder como ellos. Bueno. Era una opción. Quiero decir, en teoría, los mandamases nos dijeron que teníamos que buscar a esos gigantes. O que nosotros realmente tengamos nuestros propios objetivos. Como encontrar a mi bella esposa. Convertida en espada. Así pues, simplemente era una reflexión que lanzaba en voz alta. Por si queríais que persiguiésemos al mal tiempo. O que persiguiésemos con nuestro recorrido previo. Con la esperanza de que esta vez iría. Se oriente un poquito mejor. ¿Eso? Se lo dice el master y sus titanas. ¿Se ven no barrones? No, si se ven no barrones desde aquí. No. Nada de no barrones. Yo cuando das la opción, Sancho, de siquiera plantearte ir a por los gigantes o a por tu esposa que se ha convertido en una espada. Digo, hombre, creo firmemente que tu esposa tiene prioridad en esto, ¿no? Por supuestísimo, por supuestísimo. Quiero decir, no me malinterprete, Silia. Tengo un profundo amor por mi esposa. Como Zurrac precisamente sabe. Y me admira por ello. Es solamente que creo que esa va a ser una labor que va a llevar mucho tiempo. A saber dónde la tienen prisionera. Esos malnacidos que me la robaron. Y tal vez merezca la pena. Yo es que soy muy rebombante, ¿vale? Pero en esto estoy siendo sincero. Aunque por la manera en que lo digo podría estar mintiendo. Sí, porque es eso. Como que le estás dando mucho bombo a eso. Sí, y ahora mi mujer. No hace falta tener el resto. Pero bueno, decía, al ser algo a largo plazo, o que puede llevarnos tiempo, tal vez nos convenía ganarnos la recompensa por esos gigantes. No sé qué tan complicado será matar a un gigante. Depende del tamaño que tengas. ¿Gigantes son? Mox y Sancho. Claro, pero no es lo mismo un gigante para ti que para mí o para Mox. Sancho, tú deberías saberlo. El tamaño no es lo más importante, sino la habilidad. Me confundes con Imamu, tú rey. No, Imamu creo que tira más de tamaño. La cuestión es que tenemos que adentrarnos en la isla. Si vuestro mapa es medianamente correcto, podemos ir hacia el sur. Pegados al río por Mezro. Y si seguimos el río, deberíamos entrar cerca del centro de la isla. No sé dónde está ese corazón de octavo o lo que sea que estáis buscando. Donde posiblemente está tu esposa. Esta vez, por favor, llévanos por el río. No quiero acabar en Puerto Neactal. Ah, ahora no quieres hablar en Puerto Senzano. Dando la tabarra todo el viaje. Nos ponemos en marcha. Sí, sí. Vamos entonces hacia el centro, ¿no? Hacia donde pensamos que puede estar el corazón. Yo de momento hacia Mezro. Bien, bien, bien. Sancho lo decía en voz antes simplemente por la idea de que, bueno, si estaban cerca, oye, a lo mejor. A Metro por la costa. Sí, yo creo que esto no lo sabría Ilia. Pero sí que para un dato curioso. Hacedme, por favor, Zurrak, Sancho y... Poguemoxame, más. Una tirada de historia. A ver si conocéis un dato curioso. De este sitio. Vale. Y mientras yo voy a hacer la tirada de exploración. Un 9. Vale, muy bien. A ver. Soy consciente que tengo la bendición, pero me la estoy guardando para algo más. Vale. Zurrak, tú al ver el mapa cuando estáis hablando del destino al que vais a ir, ves que estáis justo al lado de la encenada de Kitsar. Que es donde donde desemboca el río Olung. Y recuerdas seguramente pues cuando leíste algo de información para venir a este lugar. ¿Vale? Recuerdas que esta bahía tiene su nombre o su nombre proviene de Iliber Kitscher. Un explorador de Kormir. Algunos aseguran que era un pretencioso explorador. hay gente que lo ha llamado saqueador, conquistador. He puesto muchos nombres. Pero en lo que tú leíste o lo que más ha proliferado es lo de explorador de Kormir que dijo haber descubierto esta bahía. él se otorgó el mérito de descubrirla y le puso nombre. Aunque claramente este lugar ya estaba descubierto de mucho antes. No puedes descubrir algo cuando ya hay gente viviendo ahí. O ya ha habido gente viviendo ahí. Sino que no solamente fue eso sino que además el tipo un aventurero un explorador era un pésimo navegante que intentaba llegar a la bahía de Chult se pasó de largo y llegó a este sitio pensando que era la bahía de Chult y encontró pues lo que él llamó la ensenada de Kitschern. Esta información tú la sabes. Vale, pues les meto el rollo tal como lo que has contado. Un poco me recuerda un rollo así Colón, ¿no? De hecho él dice que hubo una tormenta mientras él estaba navegando hacia el sur y la tormenta hizo que encallara el barco en esta zona. Pues les cuento la historia y digo a veces los mejores descubrimientos vienen tras perdernos y quizás haya sido cosa del destino que Ilia nos llevara por aquí sin querer quizás los espíritus nos han puesto en la dirección correcta hacia nuestro objetivo. No sé si los espíritus tienen algo que ver pero ese Kitscher me cae bien es un tipo que hizo de la calamidad oportunidad me gusta un ejemplo a seguir el fondo me recuerda a mí intentemos suerte para algo en el barco y si no usaremos la madre ¿puedes hacer un barco Mox? No pero podemos las piezas para hacer leña muchos ojos aquí aquí si no la de las otras voces todavía funcionan lo escucho bien a Mox y no sé si es porque estoy yo medio sordo ¿me escucha mejor ahora? Se escucha como embotellado Sí o sea cuando habla se oye a la vez algo como perro Sí de hecho me lo han dicho también por el chat a la cabeza Se me ha escuchado más Sí por ejemplo A ver Bueno mientras que de esto os digo que Ilia tú que vas guiando al grupo ¿Vais a ir haciendo lo que hiciste la otra vez de que Sancho vaya más adelante y todo eso? Sí me parece buena idea por por el tema de los peligros y eso ya que se me da bien esconderme estoy cogiendo el gusto a esto de camuflarme entre la espesura de la jungla no es muy diferente hacerlo en el entorno urbano aunque siempre se me ha dado mejor el entorno urbano Vale Pues en ese caso te lo digo que vas a ser tú quien te des cuenta conforme empecéis a alejaros de Puerto Castiliar y va avanzando en la mañana llegas a ver a unos 300 pies de donde estáis en un puesto de observación de hecho de hecho lo ves porque está como en lo alto de un árbol hay una plataforma de madera y ves que allí hay un brillo que te llama la atención algo que destella vale y cuando te das cuenta ves que hay una especie de felino aunque al moverse te das cuenta de que tiene un aspecto humanoide que está subido sobre esa plataforma y parece estar observando en vuestra dirección puede traducir que por el destello seguramente estoy siendo un catalejo vale un felino humanoide con un catalejo si él sabe que me ha visto quiere decir demuestra que se haya dado cuenta que que yo le he detectado algo porque como está usando el catalejo parece que nos está observando a nosotros o eso es lo que he interpretado a lo mejor no tú tienes la sensación de que sí de que os aviso les saludo hago saludo con la mano sin hablar ni gritar ni nada por el estilo pero a lo mejor pongo así algo como cara de tonto al ver pensar que que me ha visto y que nos ha visto y le hago así como un saludo de ey por si respondiera no sé en ese momento me he quedado en blanco no sé como como reaccionar pues ves que levanto una mano como devolviéndote el saludo y ahora te das cuenta claramente de que en la dirección en la que está mirando y al haberte devuelto el saludo te está mirando a ti con el catalejo si hola amigo tú también estás explorando la jungla lo digo en alto para que mis compañeros se enteren según se aproximan de que hay alguien y que nos ha visto entiendo que sí que lo hace así porque además ya está a 90 metros donde te estás tú ves que él te hace como como gestos vale como opinión de que te acerques y que bajes la voz claramente parece que Sancho ha encontrado a alguien sí apresurémonos con cuidado no quiero vernos rodeados parece amistoso le has saludado yo me voy a aproximar como me indica porque por alguna extraña razón pienso que mis compañeros son inteligentes e intentarán flanquearle o permanecer ocultos y hacer algún tipo de maniobra ventajosa y que yo soy el cebo por si la cosa sale sale mal eso es lo que tengo en la cabeza vale no es lo que creo que vaya a pasar de que me acercaré para hablar con él en un tono más más normal ¿cuál es vuestro nombre? perdón ¿cuál es vuestro nombre compañero? Felino mi nombre mi nombre podría traducirse como luna diurna ¿cuál es el tuyo? ah mi nombre podría traducirse como mano rápida encantado mano rápida igualmente luna diurna no habrás visto por aquí a otro como yo parecido algo así como para hacer memoria le miro de arriba abajo no no recuerdo tal encuentro si me he topado con algún otro ser perdón individuo antropomorfo como una especie de animal antropomorfo como es tu caso pero ningún era felino no yo no soy un animal soy un tabaqui eso lo explica todo digo y lamento oír eso esperaba encontrar a mi hermano por aquí se ha perdido no se acerca al fin de sus días y su maldición le ha hecho enloquecer ha huido al sur para tener una muerte de cazador cazador y tiene que ser en el sur no la podía tener cerca de ti no su locura se apoderó de él no pude evitarlo y ahora lo busco y no lo encuentro no sé dónde estará pues me temo no poder ser de ayuda porque como bien te indico no he visto a ningún otro tabaxi de esos bien si lo ves él llevará ropas tribales se llama saco de clavos vaya cuidado el loco muy loco no matar por favor me pones en un brete porque dices que está loco muy loco y su nombre es saco de clavos que no inspira confianza sin embargo me dices no matar por favor entiéndeme si me tengo que defender no contendré mi mano valoro mi vida me es muy preciada yo lo sé pero tú atrapar traer a mí y yo yo recompensar yo te lo pagaré vale pero exactamente con qué y de cuánto estamos hablando a qué altura estamos nosotros no sé si nos llegamos o si no estamos tratando un rodeo no a la que me digáis si habéis ido cuando habéis escuchado a Xancho si intervenir cuando queráis no estáis mucho más atrás de él o sea que pues yo les he acercado pues cuando cuando digáis estamos por ahí al ver que están hablando de tú a tú sin un tapujo y amistosamente es un vaya me hace ilusión que aparezcáis cuando cuando estoy diciendo pero cuánto de cuánto estamos hablando el porcel habrá soltado el homúnculo para que vuele y vigile y se habrá acercado pues un poco más en sigilo con aquella armadura que se vuelve semi invisible él por cierto ha bajado de lo alto de lo largo y sí que en el momento lo único que os voy a decir es que en el momento justo antes de que aparezcáis a pesar de que Mox vaya prácticamente en invisibilidad Sancho tú puedes ver como él mueve las orejas como si escuchara algo y justo después aparecen tus compañeros lo que me hace tiene él te dice si lo mira un poco hacia atrás van contigo miro yo los veo no sé eso a veces lo dudo pero sí bien si lo encuentras y traes con vida yo me lo llevaré lejos a nuestras tierras para que muerra allí y lo entierre con sus serres queridos a cambio te daré una propiedad como llamar puerto ni anzar ni anzar la cosa mejor digo así susurro pensaba que me dirían alguna choza del interior de la jungla él tenía una casa aquí y una tienda cerran tuyas y su comercio yo no quiero nada solo a él y llevarlo lejos a casa él venir aquí cuando perder a su hijo creo que eso hacer más loco a él lo comprendo mira mis compañeros si no dicen nada no es por no te ofendas de verdad amigo luna diurna pero lo que no termino de comprender es el siguiente punto me pongo así como muy explicativo si tu plan o lo que me pides es que capture a tu hermano saco de clavos que está muy loco para para que te lo entregue afronte sus últimos días y muera en casa ¿por qué no en algún momento de esa de ese plan podemos directamente matarlo acabar así con su locura y luego ya lo reúno contigo te lo llevas a casa y le das sepultura en tu hogar quiero decir el destino es el mismo un poco antes un poco después yo no querer que muera yo quiero que viva muchos años aunque vale pero es que dices que va a afrontar los últimos días le queda mucho le queda poco es un dato importante si si yo cuidar en casa el vivir más tiempo si estar aquí buscando muerte el morir pronto cualquiera como vosotros puede matar no quiero matar quiero cuidar ¿entiendes? no hay más preguntas entiendo creo que te entiendo creo que comprendo yo 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 sí tengo una pregunta si vamos a capturar a tu amigo o hermano perdón su enfermedad que le ha vuelto loco es contagiosa no no había pensado en eso no es parte de la maldición que traemos y los míos pero no entonces yo veo ningún no inconveniente nos vamos a hacer no hay problema si no eres tabaxi ¿qué clase de maldición es esa amigo tabaxi? es una historia muy larga que habla sobre dioses que se enfrentaron el dios de los gatos y el dios de los ¿cómo llamar esos seres? cuervos sí puede ser uno burlar de otro y el otro maldecir a seguidores los seguidores de cuervo no pueden hablar no pueden volar ¿os volvéis locos? ¿os volvéis locos? ¿todos? sí parece que al final sí al final de nuestra vida sí y si no es sin discreción si sabe usted que su hermano está en el sur ¿qué es lo que está buscando aquí con su catalejo? yo 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 sé que él fue de Puerto Nianzaru hacia el sur y lo estoy buscando no sé en qué parte este lugar muy grande no sé cuán al sur habrá ido una pregunta que puede ser importante ¿sois hermanos de verdad hermanos de sangre o de forma de hablar? hijos de la misma madre ¿por qué? y hago un poco como hice con Mox nada más con hacerlo me acerco mucho muy rápido y empiezo a holisquearlo es que él da un pase hacia atrás se eriza por un momento su vello ¿qué hacer muchacha? y ahora por rígerme sin equivoco con el King Sense podría rastrearlo sabiendo que son parientes y podría no leer parecido o sea creo que tenías que ver a los dos quiere sonar para ver la circunstanquiedad y estas cosas pero ahora mismo no lo tengo no, no, no King Sense me refiero a lo de la percepción no aumentada en olfato no el hechizo sí, el hechizo tengo que ver los dos objetivos vale, vale pensaba que era eso no, no, no eso ya no es necesito ver los dos podrías bueno sí, podríamos decir que de alguna manera siendo tú lo que eres podrías llegar a seguir un rastro lo que sí que parece que por aquí no huele y ya que estamos aquí todos reunidos Luna por algún casual no sabrás tú dónde se halla el corazón de Octav eres originario de de Chult tienes esa información porque yo también estoy aquí en una misión buscando ese legendario lugar podríamos ayudarnos mutuamente si yo encuentro a tu hermano lo capturo y te lo entrego tú encuentras el corazón de Octav me lo dices a no ser que lo sepas ya claro no no soy de aquí pero he oído eso antes un hombre al sur de aquí en las ruinas el el chave de este sitio el chave dónde está qué ruinas las que hay hacia el sur sacó veis que mira en el mapa ¿este mezzo? sí esta es señala mezzo os lo dije los espíritus nos estaban guiando quizá no vayamos donde queríais ir por si donde debemos ir bien muchas gracias interesante te encontraremos por aquí Luna creo que voy a ir hacia el oeste y de allí a Puerto Nianzarro si si lo encontráis tráedlo allí será más fácil encontrarnos allí nos da alguna dirección o la dirección del local que vamos a dar si si os dice eso os dice el lugar donde está el la casa y el comercio del hermano en ese caso te deseo éxito en tu empresa y cuenta con mi ayuda si la encuentro haré lo posible por capturarlo y después entregártelo gracias que los dioses te lo paguen no no me lo pagarás tú si si también solo piensa que erra erra una expresión ya pero es que los dioses rara vez pagan nada créeme bueno hasta más ver le hago un último antes de irse el te mira extrañado ser muy raro y huele a raro y y se empieza y se empieza a alejar mirándote precisamente como si no como si no le acabara de caer del todo bien si yo también le voy diciendo adiós mientras digo a mis compañeros en voz alta la frase característica del tacaño que los dioses me lo pagarán ya pondrá problemas ya cuando le reclame ese negocio a mí me ha parecido bastante sincero me ha parecido bastante sincero verdad cuando he escuchado hablar de de lo que nos va a dar eh si parecía no tiene por qué engañaros tampoco alguien que nombra a los dioses es alguien de fiar no jugaría yo con esas con esa verdad tuya perdón no me la jugaría a esa verdad cualquiera puede nombrar a los dioses es muy fácil nombrar a los dioses bueno pero no nombrarlos sino con con ese ese sentimiento ese ese buen deseo en qué parte del día estamos por la mañana por la mañana pues podemos seguir hasta las ruinas ¿no? que están aquí no media mañana no ya se os he movido dos porque es lo que os moveréis hoy ahí llegaréis esta noche ah vale 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 yo pensaba que ahora estamos ahí en medio claro pues sigamos movámonos hasta la hasta metro bueno pregunta que ya había un momento que he desconectado un segundo ha dicho el tabaxi que era donde había alguien que sabía donde estaba o que él creía que era él no no que hay allí habita alguien que sabe del corazón conductado vale de hecho es lo que os estoy comentando ahora según retomamos camino por primera vez tenemos una pista contundente de la dirección en la que tenemos que tomar y a donde dirigirnos este encuentro casual sin duda ha sido providencial y en eso mira Azura lo ves los dioses pagan la piedad de las formas que menos esperas bien pues vale seguís avanzando hacia el sur bordeando ya lo que es el río Olum aunque sí que veis que cuando estáis descendiendo toda esta parte es una parte de acantilados las que parece que el río ha ido como excavando en la tierra en la piedra y es bastante profundo además de que es bastante difícil descender hasta el río es un poco como un terreno parecido a lo que podría ser el gran cañón y estas zonas es todo de roca paredes de roca que caerse por aquí supondría fácilmente la muerte pero si ya lo veis que está más adelante en la parte en la que el río ya se mete más en la jungla ese de momento no tiene por qué preocuparos porque llegáis a la noche después de estos días que habéis pasado en ese refugio que os hicisteis en Puerto Castiliar refugio al que seguramente podáis volver porque ya que lo habéis arreglado y en el que comisteis bien dormisteis bien y ahora os encontráis en mitad de la jungla donde las condiciones no son las mismas ya no os queda nada de ese jabalí así que volvéis a las raciones que teníais antes a tener que quitaros una por este día y por suerte ahora tenéis agua suficiente como para no preocuparos de la deshidratación así que sí que os voy a preguntar una cosa ¿váis a buscar un lugar para hacer un campamento aquí? ¿o vais a forzar la marcha para llegar esta noche a Mesro? sabiendo que está más o menos cerca pues ya que estamos ¿qué decía la guía? ya que es la que nos va indicando y la guía está misteriosamente callada mutis por el fe estaba desmutezado y pensaba que hubiese hablado a otra persona no estaba diciendo nada digo bueno ¿quién será la guía? ¿quién será la guía? exacto a mí no me metáis en esa mierda a mí no me veréis perdón repíteme a IMOX Sancho no decía eso que decida que decida la guía si forzamos hacia Mesro o acampamos aquí y ya mañana llegamos a a esas ruinas forzar podemos forzar podemos forzar pero no sé que nos encontraremos ahí aquí entre comillas sabemos que podemos descansar no sé si ahí en medio pues forzar implicará que estemos más cansados y si hay algún peligro extra sea más fácil perder a menudo a menudo las prisas son malas consejeras digo yo también veo sensato el tomárnoslo con calma llegar durante la mañana en vez de mitad de la noche como forajidos para que lo decíes estarán descansando en esas ruinas y nos pueden coger por sorpresa ahora o mañana ahora habláis con sabiduría decidido las hormigas avanzan lento pero implacable y en grupo que yo siempre las veo a todas juntas muy cierto me empiezo a apuntar en el diario de acuerdo y salen Sancho dijo como se tenía en la boca al decirlo vale entonces vais a esperar vais a pasar la noche aquí haciendo campamento y vais a esperar pues al amanecer para avanzar porque por lo visto aquí sí que os parece bien esperar al amanecer para hacer cosas y no como decir el pan pero vale entonces lo que sí que os diré es que hoy no tenéis mucho problema vale para montar un campamento un pequeño lugar donde pasar la noche parece que va a ser una noche tranquila parece que va a ser una noche que va a ser buen clima después de de todo ese frío que pasasteis hace tan poco y y bueno al final como bien dice Zurrak las hormigas trabajan mejor por la mañana que por la noche que vuelven a sus a sus guaridas a sus hormigueros para refugiarse juntos como la gran familia que son no sé si vosotros se os puede considerar una gran familia o simplemente compañeros de viaje pero sea como sea estoy seguro de que vamos a ir a ver irlo averiguando más adelante en las próximas sesiones de la tumba de la aniquilación que lamentablemente es decir que se van a ir ya seguramente 2024 al año que viene si estos viernes quedé ahí si porque el 22 no se podía y el 29 está por ver ya os diré pero seguramente no se pueda así que lo más seguro es que esta sea la última partida de la tumba de aniquilación de este año que ha sido ha sido un año movidito para todos pero bueno parece que por fin estamos cogiendo buen ritmo así que tengo muchas ganas de continuar con esta aventura y si me va a hacer larga la espera muchas gracias por haber jugado igualmente a ti por dirigir gracias también a los que han estado en el chat también también y a todos aquellos que nos vean feliz año todos los que nos vean en diferido o nos escuchen por iVox y nada si queréis seguir estas partidas cuando continúen el año que viene y poder participar en el devenir de los eventos como han hecho Spaniard o Beleren o como hace Chris cuando hace sus guarradas en Twitch podéis venir al directo y gastaros los puntitos del canal en otorgarles beneficios o pequeñas putaditas a los personajes es que yo no digo nada más y dime dime Luis no iba a decir un abrazo un abrazo para Jorge que se ha puesto ahí con los vomitos en mitad la partida y nos ha tenido que dejar es cierto también y ya está ya te dejo terminar un abrazo muy fuerte para Jorge una reprimenda a Subarman que le ha dejado beber tanto y esperemos que se mejore pronto y lo tendremos ya al 100% espero el año que viene hasta la próxima chicos ahora sí adiós adiós chao chao adiós chao 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 Gracias por ver el video.